La candidata a la Alcaldía de Huelva por el Partido Popular, Pirar Marín, ha instado al alcalde a que tome medidas en los atascos que cada fin de semana se producen a la entrada y salida de la ciudad, coincidiendo con el regreso o la ida a las playas. Marín propone como medida transitoria actuar en los carriles del Puente Sifón. Hemos pensado que es bueno el Puente Sifón darle una ida a una avenida en función de la cantidad de tráfico que haya, pero bueno, que tenemos que tener unas soluciones fiables, buenas y con visión de futuro. Esto es una solución que damos nosotros, pero de una manera transitoria. Desde el partido aseguran que la ciudadanía lleva esperando 26 años una solución real y que la Junta sigue mirando para otro lado, algo que está afectando a la imagen de la ciudad. La candidata ha afirmado que si los onubenses depositan su confianza, trabajarán para dar una solución real para atajar de una vez por todas el problema. Gracias. 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 Gracias.